hola mis queridos amigos muy bienvenidos aquí a este canal en youtube mi nombre es sabrina soy psíquica y soy medium y con ustedes voy a compartir unas historias paranormales que me han sucedido a lo largo de mi historia bueno en esta oportunidad voy a hablar sobre un evento que sucedió cuando tenía yo 18 años de edad esto sucedió en el 2000 vivía yo en un apartamento sola y tenía unas vecinas recuerdo que tenía una familia papá mamá y dos hijos un niño una niña y tenía una una vecina también que era demasiado joven ella tenía 16 años de edad o 15 iba para los 16 no estoy mal y era una familia de su papá mi amiga y su hermano menor su hermano tendría por ahí como 10 años de edad y pues en ese tiempo yo no estaba haciendo mucho no tenía trabajo no había podido conseguir trabajo la vida parecía ser demasiadamente dura para mí y con mi amiga pues ella también en casa se había retirado de sus estudios sin poder hacer nada más que quedarse en la casa de aburrida o aburridas nos fuimos para el centro y nosotros vivíamos en ese tiempo en el sur de bogotá cuando llegamos al centro de bogotá decidimos caminar por varios lugares y dimos con un parque que no recuerdo el nombre pero sé exactamente dónde queda y pues nos sentamos a charlar a contemplar evaluar nuestra vida y nos sentíamos demasiadamente tristes porque no habíamos podido conseguir ya sea trabajo o ella haber podido terminar sus estudios y también estaba en busca de trabajo pero era imposible por su edad y bueno diferentes cosas situaciones que nos estaban pasando pero muchas 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 y pues en ese tiempo mi mente no andaba muy bien tenía demasiados problemas también problemas que venían consumiéndome desde mi niñez y que fueron bastante difíciles para superar o en ese tiempo creí que eran bastante difíciles difíciles para superar a esa edad uno cree que que el mundo se le derrumba y no hay salida y pues estábamos sentadas ahí en el parque en un mural no estábamos ni siquiera en una silla en un mural los pies nos quedaban colgando cuando de repente un señor muy bello el hombre viejito más lindo que he visto se acercó lentamente él tenía un color de cabello canoso ojos azules hermosísimo hermosísimo este hombre y era algo bajito yo le calculo por ahí como como un metro cincuenta y cinco quizás unos sesenta lo que me acuerdo y de repente este señor al acercarse a nosotros nos preguntó que si podía sentarse con nosotras lógicamente le dijimos sí claro no hay problema y él se sentó yo ya no me acuerdo si fue al lado de mi amiga o al lado mío pero bueno se sentó con nosotras y empezó a hablarnos darnos consejos y cada palabra que él decía era como si supiera nuestros problemas especialmente en mi caso como si supiera lo que yo estaba viviendo como si hubiera estado presente cuando mis problemas ocurrieron y nos seguía dando consejos y yo mi amiga que estábamos súper aterradas o sea este hombre como va a hablar exactamente de las cosas o la razón por la cual estamos aquí en este parque y en ese parque estábamos contemplando juntas el suicidio de tanto problema nuestra cabeza estaba totalmente llena de problemas de de oscuridad negatividad pero este señor salió de la nada y de repente habla exactamente estas cosas de del suicidio también y que no hay salidas rápidas y fue bastante bastante increíble bueno después de un larguito tiempo yo le calculo más o menos como media hora el señor se levanta del mural donde estábamos sentados y dice con una voz tan dulce tengo que irme algo así es que no no lo recuerdo mi mente no es muy buena y no lo recuerdo al pie de la letra como lo dijo pero fue algo así tengo que irme porque tengo que ir al cielo para contar las almas como el granjero cuenta las gallinas en la noche cuando se van a asegurarse que están completas y cuando él decía esto señalaba y miraba hacia el cielo y fue algo increíble que tú no esperas que alguien que especialmente no conoces y que está hablando una conversación tan consentido porque no parecía loco para nada de repente se para y te dice es pues la reacción de mi amiga y yo fue mirarnos una a la otra y pensar mentalmente como y este que le dio que es lo que habla bueno el señor se despidió no recuerdo si nos tocó la mano simplemente se despidió la verdad no recuerdo pero sí recuerdo su rostro aunque un poco como borroso o borrosa la memoria y bueno se fue caminando lo vimos caminar y pues mi amiga y yo decidimos irnos nos bajamos del mural donde estábamos y cuando fuimos a mirar el señor a ver dónde iba caminando ya que era un señor de edad y caminaba demasiadamente lento pues al menos cuando llegó a nosotras lo vimos caminando lento como un viejito pero no lo veíamos en ningún por ningún lado en ningún lado estaba y nosotros estábamos sentadas en la mitad del parque había harta gente es el centro había harta gente a nuestro alrededor alrededor de nosotros o cerca a nosotras estaba varia gente que estaban sentadas en unas bancas y voltea a mirar por todo lado el señor ya no estaba por ningún lado pero es que esto era imposible y yo me miré con mi amiga y mi amiga pues aterrorizada también o sea pensando qué fue lo que sucedió sea todo esto fue demasiado extraño y ya nos íbamos a ver cuando le dije no espera voy a preguntar porque esto no puede ser y nos fuimos a hablar con las personas que estaban sentadas en los bancos y otras personas que estaban alrededor y yo personalmente yo les pregunté que si habían visto el señor que estaba hablando con nosotras para lo cual ellos respondieron que si nos vieron sentadas a nosotras pero no vieron ningún señor y si no vieron para dónde se fue no había ningún señor que estábamos nosotras solas pues yo estaba totalmente atónita y fui le pregunté a otra persona y me dijo lo mismo habían unas personas que ni siquiera se se dieron cuenta que nosotras estábamos ahí en el en el parque pero nadie vio este señor y nadie lo vio caminar afuera del parque entonces me pregunté cómo es posible que alguien físico y de esta edad que camine tan lento dejé el parque en pues es que ni siquiera un minuto mientras él se despidió no que pena después de que se despidió ella y yo mi amiga y yo nos bajamos del mural al poner los pies en la tierra volteamos a mirar dónde estaba el señor ya no estaba imposible es que era totalmente imposible pero en fin fue alguien que al parecer sólo mi amiga y yo vi fue alguien que sabía de nuestros problemas como si hubiera sido nuestro padre o nuestra madre como si hubiera estado ahí y a pesar de que no nos dijo es que eres tú eres tú o tú estás viviendo estos problemas hablaba como en una tercera persona pero nos aconsejaba en segunda persona y fue bastante maravilloso porque ese día me sentí con mucha más energía con mucha más paz tranquilidad para seguir adelante y darme cuenta que la vida sigue y que no hay salidas rápidas que en realidad lo que quitamos es el dolor físico temporalmente pero si volvemos a reencarnar vamos a nacer con ese dolor en nuestras células en nuestras nuestra conciencia y ustedes se preguntarán cómo es esto posible cómo puede suceder esto y ya la ciencia lo ha comprobado no sólo la memoria celular que se guarda en el ADN y se hereda de generación en generación nuestras memorias quedan almacenadas en las células pero también en la conciencia colectiva o la fuente divina como lo llamen y otros estudios biológicos y científicos se han dado cuenta que nuestro cerebro tienen ciertos cristales naturales y aún no se sabe correctamente cuál es el uso o cuál es la función de estos cristales que están en nuestra mente nuestro cerebro perdón no mente sino cerebro pero parece que estos cristales son como receptores recibidores también y envían señales ya sea de la fuente divina del universo de los planetas de otras personas ahí es donde podemos recibir y percibir el aura energía espíritus elementales etcétera y es esto lo que nos permite comunicarnos entonces te imaginas donde podamos utilizar estos cristales en conjunto las maravillas que podemos lograr entonces cuando contemplas el suicidio no significa que el dolor va a desaparecer desaparecerá temporalmente por esa vida esa encarnación que acabas de terminar pero en una próxima tendrás que lidiar con exactamente lo mismo o por el mismo motivo que te quitaste la vida en el pasado o en otra pasada vida entonces por eso este ángel me hizo ver las cosas mucho más claras y darme cuenta que esta encarnación si me suicidó o si me hubiera suicidado hubiera sido una pérdida de tiempo y el tiempo en este plano es algo valioso porque no podría esperar otros 18 años para volver a vivir las cosas que viví para mí sería una pérdida de tiempo entonces tenemos que comenzar a trabajar en nuestras cosas en nuestros traumas y tratar de salir adelante y darnos cuenta que el poder está en nuestras manos que no necesariamente necesitamos algo especial una señal a pesar de que el mundo espiritual nuestros guías y espíritus de seres queridos en el otro plano siempre nos envían señales pero no siempre las necesitamos para darnos cuenta que tenemos que sacar la fuerza necesaria para vivir nuestra vida plenamente que no necesitamos de un ángel que se nos aparezca para darnos cuenta de esto y para eso yo estoy en este momento tratando de ayudar a toda persona que quiera expandir su conciencia que quiera despertar de ese sueño de la matrix por así decirlo y darse cuenta que nosotros somos un alma no un cuerpo físico somos un alma y que a pesar de todos los problemas que vivimos y todos los problemas que están alrededor de nosotros en nuestros países en otros países en el mundo se pueden sobrellevar de una manera positiva y podemos conectarnos con otros seres humanos por medio de estos cristales que les digo que ya científicamente existen para así enviarles sanación a estas personas porque en realidad todos estamos conectados y esa es otra prueba de la física cuántica que todos estamos interconectados unos con otros así que podemos utilizar esto para nuestra ventaja e igualmente los ángeles están conectados con nosotros somos nosotros los que impedimos que esa hermosa energía se siente y llegue a nosotros y me sentí muy bien ese día que me pasó este evento me sentí tan bien y mi amiga también que hasta los pensamientos suicidas se esfumaron totalmente se fueron y nos sentimos no solo yo pero ella nos sentimos geniales recargadas así que este ángel prácticamente se puede decir que nos salvó la vida porque si no hubiera sido así yo creo que entre las dos en nuestro dolor nuestra pena etcétera sufrimiento hubiéramos cometido un gran error y a pesar de que yo a esa edad ya sabía de la existencia del más allá pero muchas cosas todavía no estaban muy claras y poco a poco uno aprende con experiencias bueno mis amigos con esta historia les dejo espero les agrade y la próxima vez estaré contando otra historia paranormal que me ha sucedido bueno amigos bendiciones que les vaya muy bien y mis mejores deseos para cada uno de ustedes y gracias por escuchar este vídeo que estén bien chao